Yo vine, no olvide, que vine Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente, mujer decidente, mujer decidente Oh, dame una oración, para poder salvar Y por el corazón, mujer decidente Ya tú sabes, eres mi calor, tú eres viento, tú eres mi temblor Yo, ciego, voy Tú delatas todo mi interior, tú revalcas toda mi intención Yo, ser libre, como bebé La poesía de tu piel, arrogante a tu merced Traje de tu cuerpo ser, no aprobaré Dado que pretendes ser, la locura sin placer Tú no lo pudes y te quiero más que ayer Toma una decisión, me roba el corazón Mujer Yo vine, no olvide, que vine Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente, mujer decidente Oh, dame una oración, para poder salvar Y por el corazón, mujer decidente Ya tú sabes, eres mi calor, tú eres viento, tú eres mi temblor Yo, ciego, voy Tú delatas todo mi interior, tú revalcas toda mi intención Yo, ser libre, como bebé La poesía de tu piel, arrogante a tu merced Traje de tu cuerpo ser, no aprobaré Dado que pretendes ser, la locura sin placer Tú no lo pudes y te quiero más que ayer Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente Toma una decisión, me roba el corazón Mujer decidente Toma una decisión, te quiero más que ayer